Buenos días, mis queridos educandos. Bienvenidos al amarelloso mundo del cálculo diferencial. Permiso para grabar. Bien, pues, a poco, profe. Bueno, sí, profe. Muchas gracias. No puede, profe. Listo. Excelente. Bueno, muchachos, hoy vamos a trabajar la derivada de un producto y un cociente. Entonces, lo primero, ustedes saben que nosotros tenemos un micrositio, espero que ya lo hayan descargado, en el libro interactivo están los temas, espero que los hayan estudiado, recuerden que estamos en la hora invertida. El objetivo de estas clases es que podamos avanzar y profundizar en los temas. Entonces, me voy a limitar ya, voy a poner este video y vamos a ir a ver otros dos videos y con base en esos videos, pues, ya después hacemos un follow de preguntas, ¿sabes? Para despejar dudas. Listo. ¿Alguna pregunta antes de comenzar el video? Muy bien. Entonces, me voy, va a quitar el audio para que no genere eco, ¿listo? Y ya enseguida que termine el video, volvemos. Buenos días. Bienvenido al maravilloso mundo del cálculo diferencial. En esta oportunidad, vamos a conocer algunas técnicas para derivar funciones. ¿Listo? Entonces, lo primero, función constante. Pues, pues, tenemos que defender que sea igual a 5. Por definición, la derivada me determina cómo cambia una función. Entonces, si la función es constante, vamos a encontrar siempre que su derivada va a ser igual a 0. Bien, sigamos con las funciones potencias. F de X igual a X a la E. Entonces, su derivada va a ser igual, pues, no lo mencioné antes. Ahora, adelante, vamos a encontrar la derivada como de F' de X. Entonces, si la función es F de X, su derivada es F'. Entonces, F' de X va a ser igual. Va a multiplicar el exponente por el F de Bichet. Entonces, me caería A por E. Y le voy a restar el número exponente por E a la 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 E. Observemos, por ejemplo, este... Observemos, este sigue. F de X igual a 5X a la E a la E. Entonces, F' de X va a ser igual a 3 por 5, 15. Y restando el número exponente, me caería A por E a la 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 E. Recuerden que F de X simplemente la derivada de la función con el F' de X, siempre vamos a estar derivando con el F' de X. Ahora, entonces... Ok. Esto sería la relación, por eso siempre... ¿Hola? 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 Profe, se le escucha bajito. ¿Pero se escuchan? Pero muy poquitico, o sea, muy allá el sonido. Eso es lo único que tengo. Profe, qué pena, el sonido del video de YouTube todavía se le puede subir un poco. Listo, ok. Vamos a ver... Claro. Lo siento, lo siento, no me había dado cuenta. Pues, espérate, yo me vengo para acá. Igual, acepte. Muy bien. Sigamos con las funciones potencias. F de X igual a X a la E. ¿Ya está mejor? ¿Ya mejoró, Ana? Profe, sí, ya, ya mejoró. Ah, bueno, sí lo tenía en el volumen bajito, lo siento, qué pena. ¿Qué pena? Entonces, su derivada va a ser igual... Pues no lo mencioné antes. Y ahora, vamos a encontrar la derivada, como el V' de X. Entonces, si la función es M de X, su derivada es el V'. Entonces, el V' de X va a ser igual... Va a multiplicar el exponente por el que me hicieron. Entonces, me quedaría A por N. Y le voy a restar uno al exponente, por X a la E menos uno. Observemos, por ejemplo, este... Observemos este ejemplo. F de X igual a 5X y no a 3. Entonces, el V' de X va a ser igual a 3 por 5, 15. Y restando el uno al exponente, me queda X a la 2 por DX. Esa sería la derivada de la función. Recuerden que F de X simplemente es la derivada de la función con respecto a X. Siempre vamos a estar derivando con respecto a X. Ahora, entonces, esta sería la relación. Por eso, siempre, al derivar de la función, siempre vamos a pasar este de X a multiplicar acá. Entonces, a lo último, vamos a escribir el diferencial de X. Veamos otro de este compuesto. Por ejemplo, el V' de X igual a 3X a la 4 más 2X menos 3. Entonces, la derivada de F' de X va a ser igual a 4 por 3, 12. Restando el uno al exponente, me queda X a la 3. Aquí es un uno. Dos por una, dos. Y le resto el uno al exponente, me queda X a la cero. Se pierde, me da uno y simplemente me queda el dos. Y menos la derivada de 3, que es cero. Ahora, decimos por ejemplo esto. F de X igual a menos 4X a la 3. Recuerden que tienen que tener en cuenta también los signos de las coeficientes. Me quedaría 3 por menos 4, me daría menos 12X a la 2. Ahora, de todas maneras, tengamos 3L. Si yo tengo, por ejemplo, un segmento que tiene una distancia de X. Listo. Lo divido infinitamente. Cada partecita va a ser un diferencial, que vamos a llamar un diferencial de X. Ahora, si la función es igual a X, su derivada va a ser igual a de X. ¿Cómo? Apliquemos el mismo criterio. Si yo tengo uno acá, entonces sería 1 por 1 me da 1. Y al exponente le resto 1, o sea, 1 menos 1. 1 menos 1 me daría cero. X a la cero es 1 y me quedaría 1 por 1. En síntesis, la derivada me daría simplemente 1 por de X. En síntesis, de X. Ahora, vamos a seguir. Usted puede encontrar todo esto en tablas. Todas esas derivadas están en tablas. En esta dirección usted puede encontrar todas las tablas. Puede encontrar las derivadas de funciones hiperbólicas, las derivadas de funciones inversas, que no se van a tratar en esta parte. Listo. Tenga presente que usted puede encontrar las tablas de derivadas de cualquier sitio. Yo me tomé el trabajo antes de empezar la clase. De ir a internet a consultar, a ver qué tablas encontraba. Y las descargué en un momentico. Mira, entonces usted puede buscar cualquier tipo de tablas porque todas me dicen lo mismo. Entonces, mire acá, tablas de derivadas e integrales. Pero me gustó mucho porque además está ya con las integrales. Lo pueden encontrar en Google. Yo les pasé la dirección en el chat. ¿Puedes encontrar otras? Sí. Lo bueno es que eso es lo que nosotros llamamos derivación directa. Usted directamente puede establecer la derivada de la función buscando de la tabla. Por ejemplo, Y es igual a seno de U. La derivada es U por coseno de U. Y así sucesivamente vas a encontrar todas las integrales directas. Y es igual a E a la U. Y prima es igual a U prima por E a la U. Esta U prima quiere decir la derivada de U. Bueno, muy bien. Continuemos con el video. Bueno, me voy para quitarle el volumen. Queda como tarea que usted las consulte. Ahora, vamos a trabajar las funciones exponenciales y logarítmicas. F de X es igual a E a la X. Entonces, F prima de X también va a ser igual a E a la X. Realmente entonces por el de X. Pasemos a la función logaritmo. F de X es igual a logaritmo de X. Entonces, F prima de X va a ser igual a X sobre X. Listo. Bueno, y reitero. Todas estas derivadas que estoy mencionando están tabuladas. Simplemente con una buena tabla usted puede encontrarlas todas. Ahora las funciones trigonométricas. Si la función de F de X es igual a seno de X, su derivada es coseno de X. Si F de X es igual a coseno de X, su derivada es menos seno de X. Si la función es tangente de X, su derivada es secante cuadrado de X. Si la función es cotangente de X, su derivada es menos cosecante cuadrado de X. Si la función es secante de X, su derivada es secante por tangente de X. Y por último, si la función es cosecante de X, su derivada es menos cosecante por cotangente de X. Muy bien. Estas serían como las derivadas principales. Pero nosotros también podemos encontrar funciones compuestas. Por ejemplo, ¿qué me daría la derivada de un producto? Por ejemplo, si tenemos que F de X es igual a G de X por H de X, entonces vamos a decir que la derivada de esa función, o sea, F' de X va a ser igual. Derivada del primero por el segundo va a ser primero por derivada del segundo. Entonces ahora, regresemos un ejemplo. Si la función es 3X al cuadrado por seno de X, G de X va a ser 3X a la 2 y H de X va a ser seno de X. Entonces aplicando esta técnica sería, derivada del primero por el segundo, la derivada del primero sería 2 por 3, 6, le resuelve el exponente me queda 6X a la 1, por el segundo que es seno de X, más el primero que es 3X a la 2, por derivada del segundo, la derivada del seno es por coseno. Todo esto por X. Realicemos otro ejemplo para que se teore, dice este el producto. Como se pueden dar cuenta, así es de simple. Entonces yo siempre les digo a mis estudiantes, aprendanlo con una canción. Derivada del producto aquí es igual, derivada del primero por el segundo, más derivada del producto aquí es igual, derivada del primero por el segundo, más el primero por derivada del segundo. En sus casas repítaselo para que se lo aprenda. La derivada del primero por el segundo, más el primero por derivada del segundo. La derivada del B de X es igual al logaritmo natural de X por coseno de X. Entonces, comencemos. Derivada del primero. La derivada del primero me da 1 sobre X, por el segundo que es coseno de X, entonces simplemente coloco coseno de X en el numerador. Más el primero que es logaritmo natural de X por la derivada del segundo, y la derivada del coseno de X me da menos seno de X, entonces en este caso los coloco entre paréntesis. Para, me indica que está restando, porque realmente está multiplicando. Ahora, este menos, con este más me da menos. Entonces lo obtengo. Ah, bueno, y recuerden que todo lo debo multiplicar por el de X. Entonces, adentro, ¿qué me queda? Me quedaría coseno de X sobre X, menos, pues al multiplicar esto por este me quedaría menos, logaritmo natural de X por seno de X, como lo pueden observar. Menos logaritmo natural de X por seno de X por de X. Por último, ¿cómo se hace la derivada del coseno? Por ejemplo, tenemos la función igual a G de X sobre H de X, de la derivada de la función de G prima de X va a ser igual a la derivada del primero por el segundo, menos, ya que se parece al del producto, pero en vez de más, es menos, menos, el primero por derivada del segundo, estamos diciendo que el primero es el numerador y el segundo es el denominador, para que lo tenga presente. Lo reitero, derivada del primero por el segundo, menos el primero por derivada del segundo, y lo voy a dividir por el segundo, el denominador, la función de denominador al cuadrado. Entonces, les voy a hacer este ejemplo para terminar la explicación. El de X es igual a 3X al lado sobre seno de X. Entonces, el B prima de X va a ser igual. Derivada del primero, 2 por 3 me da 6X, por el segundo que es seno de X, menos, el primero que es 3X a la 2, por derivada del segundo, y la derivada del seno me da coseno. Todo dividido por el cuadrado de la función del denominador, en este caso, seno de X al cuadrado, que queda cero al cuadrado de X. Y todo por el diferencial de X. ¿Veis entendemos que yo voy a educarlo? Bien, entonces, ahora me voy a ir para nuestro sitio donde tenemos los más videos. Gracias al videíto que estábamos viendo, está nuestro blog educativo. Les voy a buscar uno, voy a escoger uno producto y otro cociente para que ya podamos terminar acá, uno que se vea como un mejorcito. Todos son los mismos, los invito a que vean, para que estudien con ellos. Derivada del producto va a ser este, por ejemplo. Este lo hice en el 2014. O a ver, no este mejor. Vamos a ver. Derivada de un producto. Bueno, no son los interiores de Bucando. En esta oportunidad vamos a trabajar cómo se determina la derivada del producto de funciones y de un cociente de funciones. Tengo la función M, 3X al cuadrado menos 2X a la 2, perdón, 3X a la 3 menos 2X a la 2. Profe. No se está viendo lo que se está compartiendo. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, vengo acá. Vengo acá ya. Lo siento, lo siento, siempre ocurre eso. Ay, no, no, todavía no, 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 cancelar. Pongela por ahí, es por aquí. La pestaña de Chrome. Listo. Ya se fue. Nuevamente, entonces lo voy a empezar. Buenas noches al señor Bucando. En esta oportunidad vamos a trabajar con la derivada del producto de funciones y el cociente de funciones. Tengo la función M. 3X al cuadrado menos 2X a la 3. ¿Qué? Que, por favor. Perdón, ¿qué, qué? ¿Lo weas puede quitar el sonido después del micrófono suyo para escuchar el video, por favor. Sí, hay cositas que se me olvidan. Bueno. Gracias. Buenas noches mis queridos educando En esta oportunidad vamos a trabajar Cómo se determina la derivada de un producto de funciones Y de un cociente de funciones Tengo la función F 3x al cuadrado menos 2x a la 2 3x a la 3 menos 2x a la 2 Más 3x menos 1 Que multiplica 2x a la 5 menos 3 Como pueden observar Es el producto de dos funciones Entonces yo puedo interpretar Que F' es igual a G Por H Entonces la derivada va a ser igual a que La derivada de esta función va a ser igual a que Derivada del primero por el segundo Más el primero Por derivada del segundo Me recuerden, sería G' por H Más G por H' Entonces, ¿cómo me quedaría la derivada de la función inicial? Entonces empezaríamos Derivada del primero La derivada del primero me daría 3 por 3, 9x al cuadrado El primer término Menos 2 por 2, 4x Más 3 Entonces me quedaría, como lo tengo aquí 9x al cuadrado menos 4x más 3 Que multiplica por el segundo Y el segundo sería 2x a la 5 menos 3 Más el primero El primero que es 3x a la 3 menos 2x a la 2 más 3x menos 1 Que multiplica por derivada del segundo Y cuál es la derivada del segundo 5 por 2 es 10x a la 4 Y la derivada de M menos 3 me da 0 Entonces me quedaría por 10 a la 4 Esa sería la derivada de ese producto Por ejemplo, miren este otro Y igual a x a la 2 por logaritmo natural de x Entonces, y' va a ser igual Derivada del primero 2 por 1 a 2 me queda 2x Por el segundo que es logaritmo natural de x Más el primero que es x al cuadrado Por derivada del segundo Y la derivada del logaritmo natural Me da 1 sobre x Entonces, ¿qué ocurre? Miren, en el primer término se deja igual Pero en el segundo término Esta x se cancela con una x de arriba Entonces, en el numerador simplemente me queda Derivemos la función y igual E a la x seno de x Entonces, primero La derivada que va a ser igual Derivada de la primera Derivada de E a la x Me da el mismo E a la x Por el segundo que es seno de x Más el primero que es E a la x Por derivada del segundo que era la derivada ¿Veis cero que me da? Coseno de x ¿Me dicen entender mis queridos educandos? Sí, mi querido profesor Profesor, si está hablando Tiene que activar el micrófono Bienvenidos a la nueva Yo soy un mundo de la x Pero antes vamos a recordar Tiene que iniciar En esta oportunidad Vamos a recordar como que haya La derivada del cociente ¿Listo? Un cociente de dos funciones Entonces, primero Antes de comenzar Recuerde la fórmula base Para nosotros hallar La derivada de la función La derivada de la función La derivada de la función Al igual al límite Cuando el x se envía a cero Desde el x pasaje En el pp de x Sobre Entonces ahora Me dicen Acérquese por favor Me dicen que la función Es bota x Bota x es igual A Buenas noches Queridos educados Buenas noches Queridos educados En esta oportunidad Vamos a continuar Con la técnica de derivación Ahora vamos a trabajar La derivada De un cociente De funciones ¿Cómo se deriva? Cuando una función Es el resultado De una división De funciones Un cociente de funciones Como usted dice Como un men Entonces tenemos Que f de x Es igual a g de x Sobre h de x Entonces F' x Que es la derivada De f de x ¿A qué va a ser igual? A derivada del primero En este caso Vamos a llamar El primero el numerador Y el segundo lo vamos a llamar El denominador Es derivada del primero Por el segundo Menos El primero Por derivada del segundo Sobre el segundo A Cuadrado Entonces veamos Cómo serían Algunos ejemplos Tengo y igual a 3 veces al cuadrado Sobre el número De f de x Y primo Es la derivada de y ¿Cómo va a ser? ¿Por qué me va a dar? Primero Comienzo Derivada del primero O sea el denominador La derivada de x Al cuadrado ¿Qué me da? 6 Por el segundo ¿Qué es? Logarismo natural de x Menos El primero Y en este caso Sería 3 x al cuadrado Por derivada del segundo ¿Cuál es la derivada De lo que me da De la derivada de x Sobre el denominador A Al cuadrado Entonces sería Logarismo natural de x Al cuadrado Observemos Aquí me queda 6 x Logarismo natural de x Me queda igual Y acá La x del denominador Se cancela con una x del numerador Entonces acá me quedaría 3 por x Y abajo me quedaría Logarismo de x al cuadrado Entonces el cuadrado Se le coloca al lado de El logaritmo Porque si se lo coloca al lado de x Se le quedaría logaritmo de x al cuadrado Y no es lo que queremos Lo que queremos es logaritmo al cuadrado de Estos otros Damos este otro ejemplo Y igual a 2 y a la x Sobre el coseno de x Entonces ¿Cómo se deriva la fusión? Comencemos Derivada de la primera La derivada de 12 y a la x ¿Qué me da? 12 y a la x Por el segundo Que es el coseno de x Menos El primero Que es 12 y a la x 12 y a la x Por derivada del segundo ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos el coseno de x Sobre el segundo O sea el denominador elevado al Voy a elevar una caca ¿Qué se hace? Se opera cuando se pueda operar Por ejemplo en este caso Yo puedo sacar Como factor común 2 y a la x Entonces observe Si yo de aquí saco 12 y a la x Como factor común ¿Qué me va a quedar acá? 8 y 9 Ahora aquí Menos por menos me da Más Y si saco 12 y a la x ¿Qué me queda ahí? 9 y 9 Entonces esto sería la La derivada de la La respuesta de la derivada De la función Que ustedes nos pidieron Por último Me piden que derive esta función 13 y a la x Sobre 12 y a la 5 Entonces La derivada de la función De prima va a ser igual Si la derivada de la primera El mismo 13 y a la x Por el segundo Que es 12 y a la 5 Menos El primero Que es 13 y a la x Y me da una caca Por derivada del segundo ¿Qué me da la derivada Del determinador? 10 y x a la 4 Sobre El denominador al Cuadrado Entonces 2x a la 5 Al cuadrado O sea Aquí yo puedo sacar Como factor común Los factores del 3 Y a la x Y el 2 Entonces el 3 por el 2 Que me da 6 Entonces puedo sacar Como factor común 6 y a la x Entonces si yo saco aquí El 3 y el a la x Y el 2 ¿Qué me queda en el primer término? X a la 5 Ahora O sea ven acá Este 10 Es el mismo que el 2 por 5 Entonces si saco el 3 Me le da la x Y el 2 Del 10 ¿Qué me queda acá? En el 10 me queda un 5 Entonces 5x a la Un 4 Y observemos en el denominador Todo lo que esté Dentro del paréntesis Debe estar elevado al 4 3 2 a la 2 ¿Qué me da? 4 Y cuando yo tengo una potencia Elevado a otra potencia ¿Qué hago con las potencias? ¿Me significa? Entonces me quedaría x a la 5 ¿Me dicen? ¿De el interior de educando? 5 Bueno mis queridos educandos Ahora Simplemente voy a hacer un pequeño Resumen En mi tablero Voy a compartir Ahora mi tablero Listo Derivado de un producto Y de un cociente De funciones Entonces De un producto Si por ejemplo Fdx Están viendo mi monitor Y me escuchan Si profe Se lo escucha Entonces Digamos que Fdx Es igual Un producto De funciones Que las llamamos Gdx Y hdx Pueden tener Cualquier Letras Simple son Utilizamos para funciones Letras minúsculas Muy bien Entonces La derivada La vamos a representar Como f'x Listo Derivada del primero Por el segundo Más El primero Por derivada del segundo Siempre Derivo el primero Y después Derivo el segundo Y cuando encontremos Hago un simple ejemplo Entonces Fdx Digamos que es igual A 2 seno de x Por e a la x Y eso es un producto Entonces F'x Va a ser igual Derivada del primero La derivada de 2 seno de x Me da 2 coseno de x Por el segundo Por e a la x Más El primero Que es 2 seno de x Por la derivada del segundo Y la derivada de a la x Es el mismo e a la x Listo Todos Ya van a aprender Después que todo es por un diferencial Pero en este momento Estamos interpretando Es lo que da la derivada Listo Lo de adentro del paréntesis Ahora Vamos a analizar El cociente De La derivada de un cociente O sea G de x Sobre h de x Entonces La derivada me va a quedar igual Es muy parecida a la anterior Derivada del primero Por el segundo Vamos a decir que el primero Sea el numerador Y el segundo Sea el denominador Entonces derivada del primero Por el segundo Menos En vez de ser más Como en el producto Aquí es menos El primero Por derivada del segundo Sobre el segundo al cuadrado Entonces h de x Y lo vamos a elevar Al cuadrado Entonces supongamos Que tengamos la misma función Pero ya No multiplicando Sino dividiendo Entonces Dos seno de x Sobre e a la x Entonces F prima de x Va a ser igual Derivada del primero La derivada del dos seno Es dos coseno de x Listo Por el segundo Que sería el denominador Por e a la x Menos por fórmula El primero Que es dos seno de x Por derivada del segundo Y la derivada del segundo Es e a la x Otra vez es e a la x Sobre E a la x al cuadrado E a la x al cuadrado Me queda e a la 2x Estos dos se multiplican Simplemente yo lo que quiero Es que expresar Es que esto ya es Matemáticas operativas Si usted ya da esto acá Aquí ya derivo la función Me dice entender Mis queridos educandos Si profe Ya terminé Mis Si profe Lo único es que Si nos puede remandar Proba De la tabla Que no nos aparece En el chat Listo Ya Ya vamos a compartir Las tablas Listo Va a terminar el video Bien 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 Bien